Este es el tranvía de Medellín Este es uno de los mejores transportes que tiene aquí la ciudad de Medellín Este tranvía tiene la línea hacia el barrio de Buenos Aires Este es el tranvía de Medellín Hola, ¿cómo están? Otro video más con Juan Martínez de Traveler Hoy vamos a montar en el metro de Medellín Vamos a ver el recorrido desde aquí, desde la estación San Antonio Vamos a ir hasta la estación de Bello Y vamos a ir por estación por estación Dentro del metro nos van a estar avisando qué estación Vamos a estar donde para el metro Donde llegue el metro En esa estación nos van a estar diciendo Entonces, vean el video completo Vamos a ver el mejor transporte que hay aquí En la ciudad de Medellín que es el metro Y es el único metro que hay aquí en Colombia No nos podemos quitar el tapabocas porque estamos al 97% Están los 97% de las UCI aquí en Medellín El contagio del COVID-19 Entonces, no nos podemos quitar el tapabocas Esta vez sí nos tocó hacer el video con el tapabocas Porque hay mucho contagio de COVID aquí en Medellín En Antioquia Hay mucho COVID Entonces, supuestamente estamos en el tercer pico del COVID-19 Aquí estamos en la estación del metro Aquí estamos en la estación San Antonio del metro La estación San Antonio del metro de Medellín Acá vemos la En la parte de abajo vemos la carrilera Y esa es la del tranvía Vemos un poquito congestionada Esta avenida un poquito congestionada Porque la gente está con el corre y corre Porque a las 5 de la tarde Empieza el toque de queda y la ley seca Estoy en la estación del metro de San Antonio Vamos a montar en el metro Yo un poquito congestionada esto Vamos a montar en el metro Primera vez que yo monto en el metro aquí en Medellín Gracias Bueno, aquí entramos ya Vamos a montar Vamos a ir a cualquier lado A cualquier sitio aquí en Medellín Solo por montar en el metro Y ya está lleno Está un poquito lleno Está un poquito lleno el metro Vamos a esperar el otro Vamos a esperar la otra línea Unico metro aquí en Colombia Está aquí en Medellín Este es el único metro que vemos aquí en Colombia Está aquí en Medellín Vamos a montar Vamos a esperar la otra línea del metro Y vamos a ver así donde nos lleva Y volvemos a este sitio Bueno, vamos a ver qué dice acá Acá dice las estaciones Dice San Antonio Que es aquí donde estamos Nikia Próximo tren 4 minutos Siguiente tren 7 minutos Tercer tren 12 minutos Ahí está por la línea Línea A, línea B, H, J, K, L, M, P, T Está muy bien organizado esto Esto viene lleno, 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 lleno Mira esto como viene Mira esta vaina Bueno, ya estamos aquí dentro del metro Ya estamos dentro del metro Mira cómo está de lleno este metro El metro de Medellín Mira cómo está de lleno Pero ahí vamos Bueno, aquí ya vamos en el metro Pleno centro de Medellín Salimos de la estación San Antonio Aquí van avisando por un titófono Cada estación donde llegamos La estación Parque de Río El metro de Medellín Es el nombre dado al sistema de transporte masivo Tipo metro Que sirve directamente a la ciudad de Medellín Y a sus municipios aledaños Envigado, Sabaneta, Itagüí, Bello y La Estrella E indirectamente a los municipios de Barbosa, Girardota, Copacabana y Caldas La misma denominación es utilizada para identificar A la empresa dueña y operadora del sistema metro Medellín Limitada Salimos de la estación Prado Seguimos el rumbo hacia Niquía El metro de Medellín fue el primer sistema de transporte masivo moderno en Colombia Inició su construcción el 30 de abril de 1985 Y fue inaugurado el 30 de noviembre de 1995 Está compuesto por dos líneas férreas de servicio comercial Y una línea férrea de enlace Con una longitud total de 34,5 kilómetros Y 28 estaciones en operación Ocho de ellas con integración Y todas adaptadas para facilitar el ingreso A personas de movilidad reducida Adicional al sistema férreo La red de transporte masivo cuenta con cinco líneas de teleféricos Denominadas metrocables Una línea tranvía tipo traslor Y tres líneas de autobuses de tránsito rápido En conjunto con el SID Y con el programa En Cicla Del área metropolitana Conforman el sistema integrado de transporte del Valle de Aburrá SIDBA Llegamos a la estación Caribe Y seguimos hacia Niquía Vamos para Niquía En 1977 El departamento de Antioquia Y el municipio de Medellín Con la asesoría de las firmas Francorahil Y Sofrerail Realizan un estudio para un sistema de transporte masivo Que planteaba un corredor férreo entre Bello E Itagüí Con la posibilidad de atender Al centro de Medellín Con una estación Estación Bicentenario En julio de 1983 El metro de Medellín Muy organizado el metro La gente muy respetuosa Se ve mucho aseo En el centro del metro Aumentando el cubrimiento del servicio Y garantizando mayor eficiencia La operación Estas variaciones de las obras Aumentaron el valor del proyecto De 636,1 millones de dólares A 643,5 millones El 30 de abril de 1985 Se da la orden al consorcio Para dar inicio A los trabajos de construcción Del metro de Medellín Para 1987 El proyecto acumulaba un retraso de 23 meses Con respecto al cronograma inicial Y de acuerdo con el programa Se tenía presupuestado terminar el proyecto En mayo de 1990 Llegamos a la estación Bello Ahora nos devolvemos En el otro vagón Hicimos intercambio de vagón Hicimos intercambio de metro Vamos otra vez Hacia San Antonio Vamos a volvernos Hacia San Antonio Otra vez Aquí llegó Aquí nos llegó Eso fue rápido Nos bajamos de uno Nos bajamos del otro Eso fue rápido Viste como que viene vacío Mejor así Viene vacío Bueno, busquemos por acá Viene vacío Ya estamos dentro del metro Nos bajamos en la estación Bello Y ahora nos pasamos otro vagón Y nos devolvemos hacia San Antonio Donde iniciamos el recorrido Si no les olviden suscribiros a mi canal Y dan el like a los videos La primera prueba técnica del sistema Se realiza el 8 de abril de 1994 En un trayecto de 11 kilómetros De la línea A Entre los talleres de Bello Y la estación Caribe El 30 de noviembre de 1995 Fue inaugurado el metro de Medellín Por el presidente de la república Ernesto Sanper Pizano El alcalde de Medellín Sergio Naranjo Pérez El gobernador de Antioquia Álvaro Uribe Vélez Y el gerente de la empresa De transporte masivo El Valle de Aburrá Alberto Valencia Ramírez En un tramo de la línea A Entre la estación Niquía Y la estación Poblado Y la estación Poblado Posteriormente se habilita la línea B El 28 de febrero de 1996 Y finalmente entra en operación Todo el sistema El 30 de septiembre de 1996 Con la inauguración del tramo Entre la estación Poblado Y la estación Itagüí Regresándonos hacia San Antonio Estamos llegando a la estación Acevedo Estamos en la estación Acevedo La estación es muy moderna Muy bonita Muy haciada Muy organizada Llegamos a la estación Y los problemas en su construcción Y financiación Obligaron a la ciudad de Medellín Entre otras medidas A pignorar su renta Por gasolina y tabaco Durante más de 80 años Hasta el 2087 Líneas de metro Línea A Longitud 25,8 kilómetros Estaciones terminales Niquía La Estrella Capacidad 65,250 Línea B 5,5 kilómetros Estaciones terminales San Antonio San Javier Capacidad 13,100 Estamos viendo El Planetario Aquí vemos la Jórica de Soya Vemos la regional Esta es la autopista norte Llegamos a Estación Madera Los días están bajando Trabajo de esta pinta Llegamos al final El Cielo Los días por la ciudad Gracias. Bueno, llegamos otra vez a la estación San Antonio. Vamos otra vez a la estación San Antonio y nos vamos a buscar la salida. Vamos a buscar la salida. Vamos al centro de Medellín. Vamos a ver el corazón de Medellín, centro comercial. Están los centros comerciales y los alandrecitos. Es la parte más comercial de Medellín. Estamos sobre la estación San Antonio, mirando el comercio de Medellín. No se olviden suscribirse a mi canal y darle like a los videos. Todo esto es San Antonio. Todo esto es San Antonio. Aquí estamos sobre la estación de San Antonio. Esto que estamos viendo aquí es la Carabobo. De sur a norte, la Carabobo. Vamos a ver. 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 es una vía bajando y al lado de allá vemos la de las ciclas bicicleta y sólo un carril para vehículos esto está muy bien organizado muy bien organizado todo esto los almacenes de joyas y prenderías y 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